Y ya son 20. La Universitat Politècnica de València ha constituido una nueva empresa spin-off. Se trata de EFOX, Ingeniería Sociedad Limitada, empresa de base tecnológica impulsada por investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia, ITEAM, de la UPV. Está orientada hacia el desarrollo de productos que permitan la instrumentación de medidas de 5G. Cuando hay una caída de ese tipo de red, el impacto es mucho económico, es mucho más grande y por lo tanto resulta conveniente tenerlas monitorizadas o medidas de manera mucho más intensiva de lo que se hace hoy en día. Estas redes tienen una parte de fibra óptica y otra de radio. Hacen falta equipos que tengan en cuenta ese entorno y detecten esos fallos y los comuniquen al plano de gestión y control de red. Objetivos en los que se centrará EFOX. Próximamente la nueva empresa lanzará su primer producto dirigido inicialmente al sector de las comunicaciones ópticas. A corto plazo, la investigación y desarrollo se centrará en los sectores de defensa y biotecnología. El producto que va a comercializar es un equipo abierto, no sujeto a un único fabricante, y mucho más económico de lo que se encuentra hasta ahora en el mercado. Puede conectarse con cualquier otro fabricante. Si tú ya tienes o un operador ya tiene una adquisición de unos equipos hechos a un determinado fabricante y quiere expandir la capacidad para poder medir en la infraestructura de fibra, nuestro equipo se le permite enchufar o conectar directamente al suyo. Beatriz Ortega y José Mora son los otros dos investigadores del ITAM que junto a Josep Capmañ ponen en marcha esta empresa que, de momento, da trabajo a dos personas y se ha instalado en la Ciudad Politécnica de la Innovación. Participa en EFOX la empresa Telnet Redes Inteligentes S.A., matriz del grupo Telnet.